Claudio Aquino, el futbolista cerroporteño, Diego, oficialmente fue presentado en Vélez Arfields de Argentina, su nuevo club. Así lo publicaron en el Twitter, en todas las redes sociales más bien, de Vélez Arfields. Bienvenido Claudio. Claudio Aquino es el tercer refuerzo de Vélez para la segunda parte del 2023. El volante ofensivo llega proveniente de Cerro Porteño por una transferencia definitiva por el 100% de los derechos económicos y firma hasta fines del 2024. De hecho hubo una diáspora importante de jugadores en Cerro Porteño, Diego. Ya no está Alberto Espinala tampoco, que debutó en Colón de Santa Fe. Galeano fue despedido oficialmente el día de ayer, va a jugar en el Nacional de Uruguay. Patiño está para irse al Nacional de Uruguay. Y me cuentan que la lista va a seguir corriendo. Así lo veo. Va a haber supuestamente más salidas en Cerro Porteño. Qué bárbaro. Y mucho ojo con este detalle. A ver. Está en la mira el trabajo de Diego Gavilán. Son pocos partidos. Cerro Porteño futbolísticamente otra vez. Ha tenido un bajón. Y están pidiendo que nuevamente retorne en ese cargo. Y ya como técnico oficial, Víctor Bernay. El interino. ¿Y hay nombres en puerta de quienes van a salir de Cerro? Todavía no. Pero, ah, sí hay uno. Ángel Caroso del Pica Lucena. Es uno de los jugadores que puede dejar Cerro Porteño. Así está la cuestión en la interna azulgrana. Ya. Bueno.